La clínica de Manaco, Grupo Quirón Salud, se permite informar a ustedes, previa autorización de los familiares, que Freddy Eusebio continúa recibiendo todas las medidas pertinentes en nuestra unidad de cuidado intensivo. Después de este tipo de intervenciones quirúrgicas, se hace necesario un seguimiento muy estricto, razón por la cual hemos tenido una revisión de la situación con todas las especialidades pertinentes y con todas las fuentes de conocimiento que nos permitan tomar las mejores decisiones. En ese orden de ideas, vamos a proceder a tomar algunos exámenes adicionales en su cerebro que nos muestren el plan de trabajo a implementar. Es fundamental para nosotros pedir a todos que se entienda que la única fuente oficial de lo que realmente está ocurriendo con Freddy Eusebio son estos comunicados que desde la clínica estamos emitiendo, respetando la confidencialidad y los elementos pertinentes. Cualquier otra información solo está generando disconfort y dolor en sus familiares. En este orden de ideas, ratificamos entender, por favor, que este será el medio oficial por el que se comunique permanentemente lo que realmente está ocurriendo. Gracias y buenas tardes.